Sí, de hecho, presentó su información respecto de la sanción que le impuso el tribunal. Está en Sala Regional y una vez que Sala Regional dicte su resolución, quedará en fin. ¿Hay posibilidades de que el diputado pueda competir en 2024 a pesar de estar en el registro? No. Si Sala decide que fue excesivo el tiempo que nosotros determinamos que tenía que estar dentro del catálogo, bueno, nosotros no lo decidimos, nosotros hicimos tres años. Si Sala dice que fue excesivo y reduce ese tiempo, tendríamos que estar a lo que Sala diga al registro. Pero no existe un parámetro o una sentencia que en todo caso diga que se ha sacado del registro. ¿Solamente reduciría? Así es. Digo, recordemos que Sala Superior, ya hay un criterio de Sala Superior en la que establecen como mínimo tres meses, máximo tres años. Nosotros dimos tres años, podrían reducirse tal vez a tres meses, no lo sé, es decir, si esto sucediera antes del proceso electoral, pues bueno, un diputado podría en determinado momento participar. No depende de nosotros. Nosotros lanzamos nuestras sentencias, impusimos las sanciones que creímos que eran pertinentes y correctas, y Sala tendrá que determinar si fue excesivo o no nuestra recención. Gracias.